En el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado de parte de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón llamado José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Habiendo entrado donde ella estaba, le dijo, Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Ella se turbó al oír estas palabras. No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y he aquí, concebirás y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará en la casa de Jacob para siempre. Y de su reino no habrá fin. María dijo al ángel, El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual, también el ser que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Y he aquí, tu parienta Elizabeth, también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella, la que era llamada estéril. Porque para Dios ninguna cosa es imposible. Dijo entonces María, He aquí, la sierva del Señor. Hágase conmigo, conforme a tu palabra. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor, mis queridos hermanos. No hay un verdadero discípulo sin un amor a la madre de Jesús. Porque todo discípulo, como el apóstol Juan, Tiene que llevar a María en su corazón. En la casa de su corazón. Por esto, hoy esta fiesta de la Anunciación, A todos nosotros los bautizados, Nos invita que de la mano de María, nuestra madre, Renovemos nuestro sí de servidores al Señor. La Anunciación es el sí de Dios, Por nosotros que somos su imagen y semejanza. Y encontró también en María, El sí que cambió nuestra historia. También nosotros estamos invitados a vivir nuestro sí bautismal, Y nuestro sí vocacional misionero. Un Dios entonces, Que espera nuestro sí, Para que seamos sus colaboradores, En la construcción de una nueva sociedad. Recordemos, No hay nada imposible para Dios. Si hemos tenido miedo, De decirle sí a Dios, Hoy iniciemos una nueva vida, Con valentía, Y con confianza en Dios, Abramos nuestros corazones, Al actuar de Dios. Vivamos nuestro sí, Nuestro personal, Hágase en mí, Según tu palabra. Porque todo, Como Jesús, Aquí estoy Señor, Para hacer tu voluntad. Que realmente nosotros, Redescubramos, Que la Anunciación, También es para nosotros. El Señor, Nos anuncia, Que quiere hacer una alianza de amor con nosotros. Él quiere vivir en nosotros, Y quiere actuar por medio de nosotros. Por esto, Que esta fiesta de la Anunciación, De la mano de María, Nos ayude a renovar nuestro sí. Caminemos entonces, Con alegría de la mano de María, Hacia la Pascua, Para que gocemos, El amor de Dios. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.